Bueno, hoy les vengo a hablar del año 1986 y ustedes deben estar pensando que... Es más, miren, les cuento una pequeña anécdota detrás de cámara. El editor me dijo de qué va a ser el vídeo y le dije sobre el año 1986 y me empezó a cantar la canción del mundial 86. No, no vengo a hablar de eso. Les vengo a hablar de la catástrofe del año 86. Les vengo a hablar de cómo el año 86 fue un año espantoso para la música pop. Cómo de alguna manera sienta las bases para la decadencia. Y no les voy a decir la decadencia de la música pop porque además vieron que yo les hablo un montón de qué pasó después en el 88, el segundo verano de amor, el house y todo eso que viene a revitalizarlo. Pero quiero hablar de algo muy particular. Ustedes vieron que este canal no es secreto. Yo tengo un amor muy particular por el pop inglés de la primera mitad de la década de los 80, sienta especialmente ese movimiento que se conoce con distintos nombres porque no es un movimiento. De hecho, a mí el que más me gusta es el que en su momento le habían puesto los grandes diarios de Inglaterra, que son el NMI, el New Musical Express y el Melody Maker, que hablaban del New Pop. Me gusta la definición de New Pop. Pero también a veces se los confunde o se los llama los New Romantics, aunque adentro hay un montón de artistas que no tuvieron nada que ver con los New Romantics, aunque sí algo de su estética, pónganle. Pero es esta explosión de la música pop que empieza tipo en el año 81, pónganle. Que obviamente podemos trazar como sus comienzos, incluso hacerlos hasta los 70, pensar en Gary Newman y cómo abre la puerta a que se utilicen sintetizadores. Y vamos a hablar un poquitito de tecnología porque está muy asociada con todo esto. Cómo esto hizo estallar la música pop, cómo se transformó en la música pop que hoy pensamos como la música pop de los 80, que tuvieron éxito en todo el mundo, incluyendo en Argentina, y por eso es que le estamos hablando de todo esto. Pero con su origen siendo muy inglés o continuado por personas que eran muy anglófilas, pónganle. ¿Qué pasa? Todo este esplendor llega a un pináculo. Pero ese pináculo es a fines de 1984, en el 85 medio como que la va sobreviviendo, y para 1986 se va todo al demonio. Les voy a estar citando un montón de otros videos, pero piensen muy, muy este video en sintonía con el video del Sophistic Pop. De hecho, les diría que esto es Sophistic Pop The Sequel. ¿Por qué? Porque ¿cuándo estalla el Sophistic Pop? ¿Vieron que les hablé? Simple Red y Sade y todas esas cosas. En el año 86. Aunque estos artistas hayan empezado antes, el momento en el cual ésta se instala como la música es en el año 86. Hay un detalle no menor también, que tiene que ver con la aparición de los Pet Shop Boys. Probablemente el último gran artista de esto, pero también un poco los culpables de todo lo que vino después. Eso ahí lo voy a ir tratando de explicar un poquitito mejor. Y bueno, ¿por qué también hizo falta que viniera el House? De la misma manera que en su momento hizo falta que viniera el Punk. ¿No? Como que venga algo y le dé un cachetazo al establishment y refresque un poquitito lo que está pasando. Yo me hice un pequeño machete. Vamos a ver qué tan bien lo puedo seguir. Pero que tiene como cinco ejes. Uno es sociopolítico, si se quiere, y tiene mucho que ver también con el establishment. Pero el establishment, no solo el establishment sobre la gente que maneja el poder y el poder económico, sino también el establishment del rock, con la crítica del rock, con el rock tal como se pensaba en oposición al pop. En esa época, ahora lo vamos a desarrollar un poquitito mejor. Después el segundo punto tiene que ver con la tecnología. Voy a hablar bastante de la tecnología. Voy a ver si con el editor por ahí le podemos poner esos marcadores por tiempo. Porque puede ser que algunas partes de esta conversación, por ejemplo la tecnología, a algunos de ustedes les encante y a otros los plomé. I respect that. Vamos a ver después cómo lo podemos hacer. Otro tiene que ver con la nostalgia y el peso que tenía en ese momento. Está muy relacionado con el punto uno, pero les voy a dar un ejemplo muy particular y que además fue como muy claro y muy pesado en Inglaterra puntualmente. Después les voy a hablar de una cosa empresarial que tiene que ver con un señor que les mencioné varias veces, que es Richard Branson, el dueño de Virgin. Y con un medio de comunicación nuevo. Vieron que yo les hablo mucho de la Smash Hits, les hablo de los diarios, del New Musical Express y del Melody Maker. Entra un nuevo jugador en todo esto que está muy asociado con todo esto y está muy asociado con el tema del Sofistipop también. Y finalmente tenemos que hablar del tema Pet Shop Boys y lo que significan para toda esta corriente musical. Estos van a ser como los ejes que van a seguir un poquitito esta conversación. Les voy a hacer también un par de descargos que son importantes y por eso les decía sobre qué música es la que de alguna manera desaparece o empieza a cambiar, que tiene que ver con esto del movimiento del New Pop. ¿Por qué? Porque obviamente si a ustedes les gustan otros géneros musicales, es el rock o la música pop un poco más sofisticada, tipo hoy les voy a estar hablando de Peter Gabriel o nada, otros géneros. Obviamente ahí no pasó nada y por supuesto en los comentarios me estoy adelantando. Me van a decir, bueno, ¿y qué pasa con Depeche? Bueno, Depeche está siendo como una contra cosa y de hecho les tengo que hablar de Depeche cuando hable de tecnología y cuando hable de los Pet Shop Boys también. Depeche entra en su etapa imperial. Vean el video de etapa imperial de Depeche. Es decir, justo en el año 86, que es el que les estoy diciendo, Depeche entra en su etapa imperial. Y entonces es muy difícil decir, ah, bueno, decadencia cuando Depeche está haciendo esto. Pero bueno, Depeche es como la excepción y vamos a tomar además algo de lo que les voy a decir en el primer punto que tiene que ver con lo sociopolítico y otras cosas, donde Depeche encaja de una manera muy particular, especialmente en los Estados Unidos. Pero bueno, empecemos. Empecemos con el año 84. Como les decía, el año 84 es dorado, ¿no? Es decir, todo esto, yo les digo la primera, el primer lustro, digamos, de los 80. Pero son tres años, tres años impecables. Miren, me viene el discurso de Lisle en La muerte le sienta bien, ¿no? Ten years, ten years of perfection. Bueno, acá fue three years. ¿Y quiénes tomaron la poción? Bueno, la poción la tomaron Culture Club, Duran Duran, principalmente esos dos, pero también, no sé, Spandu Ballet y Howard Jones y los Thompson Twins y un montón de otra gente que les estoy mencionando acá en los videos todo el tiempo. La mayoría tienen, o en el 82 salen a la luz o tienen su momento de consagración absoluta, el 83 lo vienen navegando, el 84 es cuando se transforman en el establishment. Y es más, miren, esto no lo tenía preparado, pero se me disculpan el editor, después habrá qué hacer con todo esto. Acá volví. Bueno, si ven los unboxings, me habrán visto en su momento. ¿Por qué? Porque este momento, lo que pasa en el año 84, que es este momento donde estas estrellas que eran el New Pop, que tenían una pata en el punk, que venían a revolucionar todo, ¿dónde eso se caga? Bueno, se caga con lo que nos cuenta este libro que se llama Like Punk Never Happened. Como si el punk no hubiese sucedido. Este libro está escrito por Dave Rimmer. Dave era un escritor de la revista Smash Hits. De hecho, el prólogo de esta edición está hecho por Neil Tengan, también de Smash Hits. El libro se basa muchísimo en Culture Club y especialmente en la gira de Culture Club por Japón, que Dave Rimmer fue enviado por Smash Hits para cubrir. Es una nota clásica de la Smash Hits. Si les gusta Boy George o si leían Smash Hits o Star Hits, en su momento vieron esta nota. Y él toma eso como base para el libro y también habla, tiene una entrevista muy larga con Duran Duran y habla con también, esta es la época de Frankie Goes to Hollywood, ¿no? El 84, recuerden, es el gran año de Frankie, ¿no? Es el año en el cual Frankie estuvieron número uno durante semanas y semanas con Relax, con Two Tribes y con The Power of Love en Inglaterra. Es decir, es el año de las remeras Frankie Sey. Y las remeras Frankie Sey eran este diseño de Katherine Hammett, que era similar al de Choose Life, que eran las que tenían WAM en el video. Es el año de Wave Me Up Before You Go Go, es el año de Careless Whisper, ¿no? Es este momento donde estas estrellas estaban, pero en un momento súper enorme. ¿Cuál es el pináculo? ¿Cuál es el zenith de todo esto? Es, por supuesto, Do They Know It's Christmas. Es Band Aid. Es esta idea que tuvo Bob Geldof de juntar a todas las estrellas pop del momento para hacer un disco que iba a ser algo para juntar fondos, para hacer un relief que vendría a ser como calmar, ¿no? Como emparchar un poquitito el tema del hambre en Etiopía. Efectivamente, todo el mundo estuvo ahí, ¿no? Es, para los que amamos esa época de la música pop, independientemente de la calidad del disco, de si te gustan todos los artistas o no, es esa foto, ¿no? La foto de Band Aid, que se las vamos a poner acá en pantalla, ¿no? Fíjense, yo casi puedo hacer, ir tachando con crucecitas de cuáles de estos artistas hablé o no hablé, ¿no? Está George Michael, está Boy George, está Duran Duran, está Paul Weller, está el Council, está Jodie Watley, está Bananarama, por supuesto, está Spandu Ballet, es tipo, están todos, ¿no? Literalmente, está Sting, que también está en este momento ya empezando su carrera solista, que también es mega exitosa. Nada, es este momento absoluto y, por supuesto, pasó algo, pasaron dos cosas, en realidad, que Geldof no se esperaba. Una es que su idea prendió en todo el mundo y, entonces, unos pocos meses después, es tipo en marzo o abril del 85, los norteamericanos hacen USA for Africa y todo eso redunda en que en junio se haga Live Aid, ¿no? Y Live Aid es como el lugar al que quiero llegar. Y la otra cosa es un poco que volvió a ser que estos artistas, estos artistas que eran de Oropel, de repente fueran relevantes. A ver, por supuesto, ahí estaban Paul Ware y el Sting, que siempre fueron tipos muy abiertamente políticos, pero todos los demás eran vistos medio como que eran una manga de boludos y, de repente, estaban acá diciendo, estamos haciendo algo relevante. Esto empieza a permear por toda la estructura y, como les decía, sucede USA for Africa y sucede Live Aid. Y Live Aid es muy interesante porque, aparte de que los invito a que vean la mezcla de artistas en Inglaterra y la mezcla de artistas en los Estados Unidos, donde, por supuesto, también ya están empezando a aparecer nuevos jugadores, pero nuevos jugadores que no tienen que ver con esta música pop que yo les estoy hablando. Concretamente, les estoy hablando de Madonna, pero Madonna es una categoría en sí misma. Es decir, Madonna no viene de una liñita, sino que empieza una línea en particular a partir de este momento. Pero Live Aid lo que hace es, si bien está basado en esta idea de Geldof, que se disparó con Duda y No Escrismas, con todos estos artistas pop, la mayoría que participaron en Live Aid, sobre todo en la versión inglesa, aunque, por ejemplo, Durán Durán y los Thompson Twins están en los Estados Unidos, que no es casual que estén en los Estados Unidos, es el momento, y esto ustedes lo saben, y es más, se los dije en uno de los primeros, primeros videos, es el momento en el cual se redescubre a Queen, ¿no? Más allá de que la película dramatiza todo esto, que es el momento en el cual él revela su diagnóstico al resto de la banda, pero lo cierto es que Queen, que era una banda que venía muy vapuleada por sus discos anteriores, digamos, tiene como un pináculo de popularidad con The Game, pero después los otros discos no fueron tan bien recibidos, si bien tienen Recontra Megahit, ustedes me van a decir, bueno, sí, pero Radio Gaga y I Want to Be Free, sí, pero fíjense que Radio Gaga y I Want to Be Free se los siguió vendiendo a sus fans de los Estados Unidos y no tuvieron el impacto mundial que hoy les atribuimos, porque por supuesto ahora son dos megaclásicos de Queen, pero porque pasaron 40 años y Freddy se murió en el medio, pero si no, en ese momento no están recibidos. De repente, Live Aid presenta a Queen Rocker otra vez, a Freddy con una musculosa y una jean, si no todo maquillado o directamente dragueado como en el video de I Want to Be Free, no es ese momento. En el ensayo de los Estados Unidos, Tina Turner con Mick Jagger haciendo algo que podrían haber hecho en el año 73, y no estoy diciendo que no esté bien, simplemente que hay como una cosa de volver de esto, esa casi reunión de Led Zeppelin, ¿no? Es como, ah, revivimos a los dinosaurios, ¿no? Y por supuesto, revivieron los dinosaurios, como cualquiera que vea Jurassic Park y esas cosas, miren, no saben, en este momento el editor que estaba meando el teléfono acaba de levantar la cabeza, sale mal. Es decir, los dinosaurios se extinguieron y bien extintos están, y estos dinosaurios que revivieron en Live Aid, bien extintos estaban también. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un reembalentamiento, empalentonamiento, perdón, de la cultura del rock. Es tipo, ah, sacamos a estos putos de acá, porque literalmente era eso. Y es más, vuelvo, fíjense que además esto ya es el último estertor de Duran Duran, porque de hecho ese mismo show se presentó de Power Station, de Power Station era para chongos, si se quiere. Duran ya es este Duran medio como más rockero, por supuesto, esto, vean los videos de Duran Duran, después va para otro lado, pero incluso era como las ratas abandonando el barco, si quieren. Era como esto, ya como que estaban. Y a partir de ese momento vuelve a ser esta cosa de la música rock, porque ya nos habla de pop, el rock es importante, habla de cosas, viene a cambiar el mundo y básicamente empezaron a salir un montón de discos que son un plomo, que me disculpen los que me están escuchando, incluyendo a Gabriela, Gabriela, yo te amo, pero todo esto desemboca dos años después en The Yo-Yo Tree, en La Solemnidad, de estamos en Las Vegas y tenemos guitarras y usamos progresiones de blues y estamos hablando de temas sociales. Todo lo que está mal con la segunda mitad de los 80, bueno, es a partir del I-Bade. Y, a ver, no estoy diciendo que el I-Bade estuvo mal o que lo que quisieron hacer tenía mala intención, simplemente abrió esa puerta. Esto, por supuesto, se apoya en el reganismo en los Estados Unidos y en el tacherismo en Inglaterra. Esto se los mencioné en el video del Sophistic Pop también. Este pop que venía como a cambiar las cosas era antitacherista, pero acá, de alguna manera, el tacherismo gana, porque también empieza a todo tenía que ser de calidad. Todo tenía que ser las buenas costumbres y para adultos. Y, de hecho, se vuelve a abrir este sisma donde, si bien las fans del New Pop eran chicas adolescentes, que son las que mueven la economía del pop históricamente, era muy multitárget también. De hecho, los discos de Frankie Goes to Hollywood, sobre todo, le gustaban a todo el mundo, a las chicas, a los putos, a los héteros, muy jovencitos, 20 añeros, tempranos 30's, no había como una cosa muy multitárget. Y a partir de este momento queda la movida Stockagen y Waterman, que por ahí este es el año donde hago un video sobre Stockagen y Waterman, y esto otro que yo les vengo a decir que es un plomo. ¿Por qué esto es un plomo? Porque, bueno, por un lado tiene esta cosa de la solemnidad y por otro lado está esta cosa de la calidad que les venía diciendo y entonces esto me lleva al punto número 2 que es el de la tecnología. A ver, la tecnología es clave en todo esto. Ustedes, yo ya se los dije y es más, cuando hablo de nuevo con lo que pasa más en el futuro en uno de los últimos videos, ni me acuerdo en cuál es, les hablé en Sonic Mirage, ¿no? ah, de Martyr Mantra de Boy George. Vean ese video que está re lindo y tiene pocas vistas. La tecnología con la cual se hacen los discos es muy importante al sonido de esos discos, a la accesibilidad de las clases populares, a todo eso también, y tiene mucho que ver con esta explosión. Por supuesto, les hablaba de Gary Neumann, Neumann con su banda Tubeway Army hacen este single que se llama Our Friends Electric, que de alguna manera es el principio de toda esta música que les estoy diciendo y de nuevo es en los 70 y de alguna manera presenta el sintetizador como algo para hacer música pop. Por supuesto, ya existía Kraftwerk, pero Kraftwerk era música experimental, no era música que se pasaba en la radio, ¿no? Y de repente esto era pasa a ser viable y por supuesto eso abre la puerta a Dear de la Human League, ¿no? Vean el video de la Human League. La tecnología estaba íntimamente relacionada con todo esto y de hecho el artista de transición en todo esto es Howard Jones, ¿no? Porque Howard Jones hacía esta cosa que también hacía Thomas Dolby pero más pop porque se acuerdan que Dolby tenía una intención más artística, vean el video sobre The Flat Earth, Howard Jones era un artista más pop pero a su vez era lo que esta palabra se las dije ya en otros videos, era lo que ellos llaman un muso. Un muso es esta gente muy parecida al rockero promedio argentino que le interesa mucho cómo están tocados los instrumentos, escuchen ese solo de bajo, escuchen cuántas notas en ese solo de guitarra, escuchen los acordes bemol complejos que está utilizando Spinetta, ¿no? Eso es un muso pero como músico que efectivamente tocaba. Entonces, por un lado estaba haciendo un experimento electrónico que era hacer una presentación de música pop completa solamente él con sus instrumentos pero por otro lado era el que tocaba bien, ¿no? Pero todavía basado en tecnología que era muy difícil de usar en el sentido de que era muy poco confiable. Tengan en cuenta que esto es precomputadoras. De hecho, las primeras computadoras eran computadoras dedicadas, era una máquina de percusión, la Lean Drum no deja de ser una computadora porque tenía un procesador pero es una computadora que hacía una sola cosa que era permitir programar una batería, ¿no? Ya, por supuesto, existían cosas como el Fairlight y el Sinclavier pero eran cosas que salían el valor de una casa. En cambio, estos sintetizadores que utilizaban estos artistas eran algo que una persona de clase trabajadora ahorrando un tiempito podía llegar a comprarse y que son claves para el sonido y las limitaciones que esto imponía sobre los artistas eran muy importantes. Era tenemos que trabajar con estas limitaciones. Era un poco como pasa con los primeros discos de rock en los 60, ¿no? Y por qué de alguna manera lo que hace George Martin con los Beatles es tan importante, ¿no? Que es, bueno, cómo podemos alrededor de estas limitaciones, pocos canales de grabación, instrumentos medio viejos, amplificadores que nos suenen bien, cómo podemos igual alrededor de eso hacer una cosa que suene elevada, ¿no? Que suene más grande que todo eso. Bueno, ¿qué pasa? La tecnología especialmente en ese momento de los 80 y después de los 90 avanzaba muy, muy rápido. Entonces, iban saliendo cosas nuevas, esas cosas nuevas sonaban mejor y eran más fáciles de usar y a su vez se iban desarrollando tecnologías que antes no existían y entonces lo que en algún momento era imposible de pagar va bajando de precio pero salía otra cosa carísima al mismo tiempo, ¿no? Hay dos instrumentos de los que les voy a hablar pero les quiero hablar de una cosa más también que tiene que ver con esto y que por ahí no es el video para hablarlo pero se los voy a traer también que tiene que ver con la tecnología de grabación y lo difícil que era tener un estudio de grabación que sonara bien y les doy como ejemplo los discos de rock argentino de los años 80 que están grabados en Argentina es decir, no clics modernos sino los otros discos los discos el primer disco de los abuelos de la nada vas a hacer eso por ahí también los primeros discos de virus incluso nada escuchen yendo de la cama en living y clics modernos ¿no? los estudios acá en Argentina eran bastante malos los discos no sonaban bien independientemente de la calidad musical de los discos no estaban bien grabados y afuera pasaba un poco lo mismo ¿no? obviamente los discos de Frankie Hollywood suenan igual hoy que hace 40 años y podrían haber sido grabados hoy pero eso era Trevor Horn que tenía su estudio que salía millones y millones de libras esterlinas pero hay un montón de discos incluso discos buenísimos y claves pero escuchen como está grabado Río pónganle y van a ver que había cosas que todavía no estaban ahí bueno todo esto en el año 85 desaparece a partir del momento en el cual la tecnología digital pasa a ser accesible para todos logramos el pináculo de la calidad de grabación de discos a partir del año 85 ya no hay discos mal grabados hay discos por ahí mal grabados intencionalmente pero no por una limitación tecnológica no hay discos mal grabados incluso pasa acá el primer disco argentino grabado completamente en digital es Privé de Spinetta y escuchen Privé más allá de que si les gusta o no alguna cosa de la experimentación que estaba haciendo Luis en ese momento ese disco está grabado como si estuviese grabado en Nueva York o en Londres a partir de ese momento no hay más excusa los discos tenían que sonar bien ¿qué pasa? también hace que el sonar bien en sí mismo se transforme como en una especie de valor y acá es donde empieza lo del CD esta idea se las desarrolló un poquitito mejor igual en el video del Sofistipop por eso les decía estos videos son medio como hermanitos uno del otro ¿qué pasa? un poquitito antes del año 86 les diría estas cosas se presentaron al gran público en el año 84 pero logran su difusión en el 86 y quedan instaladas en el año 85 salen dos instrumentos que de alguna manera cagaron todo a ver primero les digo dos cosas que fueron innovaciones absolutas en el año 82 pasan dos cosas se inventa el MIDI el MIDI sí como los archivos MIDI que uno tocaba en la computadora que decían el MIDI es un sistema de intercomunicación entre instrumentos electrónicos que antes solamente se podían interconectar o los de la misma marca o tenías que tener un ingeniero electrónico que viniera y te conectara este secuenciador con este sintetizador a partir del MIDI todos los instrumentos de todas las marcas pueden empezar a trabajar entre sí esa es una cosa y en el año 82 en Japón sale el Yamaha DX7 es el sonido de los 80 el DX7 está en todos los discos el pianito eléctrico del DX7 en el disco que ustedes quieran de los años 80 está ese sonido bueno el DX7 es el sintetizador más vendido de la historia de la música y de nuevo sale en Japón en el año 82 empieza a popularizar para el año 85 todo el mundo tenía un DX7 de hecho creo que esto se los conté en el primer video de Madonna la gira el Virgin Tour es innovadora ¿por qué? porque había arriba o abajo del escenario 20 DX7 al mismo tiempo no es que había DX7 pero bueno nada si saben de tecnología saben de lo que les estoy diciendo a lo que voy es marca todo bueno estos instrumentos que ya estaban este instrumento de esta herramienta que es el MIDI que ya estaba empezando son apoyados por dos instrumentos más uno es el emulator 2 el emulator ya existía de hecho hay un montón de discos argentinos con un emulator yo creo que era de Charlie el emulator pero el emulator es el que samplea a James Brown es el que hace no me dejan salir pero también son las cuerdas en Ulises y las sirenas de los twists y en un montón de cosas más el emulator era uno de los primeros samplers era caro pero era más barato que un Fairlight o que un Sinclaviar es decir hacían lo mismo pónganle nada más que el Fairlight y Sinclaviar valían como una casa y el emulator valía como un auto es decir había una posibilidad de comprárselo por supuesto era bastante poco confiable la calidad del sampleo era calidad culo y tenía muchas limitaciones en cuanto que se podía hacer por ejemplo para tocarlo en vivo ¿por qué? porque el sonido los sonidos se guardaban en disquets de los grandes de los de 5 y 4 esto los viejardos nada más no sé cómo va a ser el editor para señalarme viejísimo pero es de recontra viejo ni siquiera los disquets chiquititos después ustedes ni saben lo que son los disquets pero bueno en el disquete de 5 y 4 de hecho la tapa famosa de Blue Monday de New Order que sale en 1983 y que tiene prominentemente un emulator en su grabación es un disquete ¿no? pero bueno todo tiene que ir con todo busquemos la tapa de Blue Monday que es importante entonces la gente de Emu Systems saca la nueva versión sale en 1984 es el emulator 2 que era el mismo concepto con una calidad de sonido muchísimo mejor muchísimo mejor es prácticamente la calidad del CD que permitía ampliar hasta 17 segundos de tiempo hoy se amplía en un disco entero ¿no? de 3 horas y media y nos sobran gigabytes para error en ese momento 17 segundos se da wow poder ampliar 17 segundos había una versión que venía con un disco rígido entonces ya no tenías que clavar el disquet entonces era muy práctico para usar en vivo y entonces de repente artistas como Depeche Mode pueden empezar a reproducir sus discos en vivo sin estar tan basados en la cinta grabada acá es donde entra Alan Wilder y acá es donde vean el video Depeche pero de nuevo vieron que les dije Depeche como la excepción pero Depeche también como uno de los que toman esta tecnología y es tipo ah para con esto puedo hacer algo más interesante pero un montón de otros artistas en lugar de decir puedo hacer algo más interesante como Alan Wilder es ah puedo sonar como instrumentos reales entonces era muy utilizar el emulator para hacer una sección de vientos de excelente gusto y muy bien hecha o una sección de cuerdas pero que remitían a cosas viejas entonces los mismos artistas que venían haciendo cosas más innovadoras de repente tienen estos instrumentos y es ah para no voy a ser tan innovador voy a hacer una cosa un poco más conserva y hay otro instrumento que es el cursuel creo que es KM o K250 que es el primer instrumento es un instrumento basado en el piano de hecho cursuel si les suena el nombre el inventor es Ray Kurzuel que es uno de nuestros futuristas más fuertes es el tipo que inventó la reconecta el reconocimiento óptico de caracteres como para que se den idea de quién es Kurzuel Ray Kurzuel charlando con Stevie Wonder Stevie Wonder le expresa como alguna de sus necesidades y de él inventa este instrumento que es un instrumento que su característica distintiva es que tenía el sonido de piano más realista que se puedan imaginar en un instrumento electrónico entonces también los pianos históricamente eran difíciles de grabar y de amplificar y de repente estaba este instrumento que no era un piano eléctrico como el CP70 de Yamaha el que históricamente usaba Charlie que sonaba a piano pero a piano eléctrico no, no este sonaba como un piano como un voz en Doffer pero era un aparato electrónico entonces de repente esos pianos clásicos de baladita clásico de progresión de acordes de jazz de los años 60 pongámosle piano todo pongámosle piano todo brujos beyond the range no, esa mierda esa mierda y a ver discos que son una mierda pero que me encantan no sé The Captain of Her Heart de Double ¿no? pero ven de lo que estoy diciendo vayan a buscar la fecha de salida de The Captain of Her Heart es del año 86 es el año 86 donde de alguna manera este halo de mediocridad vestida de prestigio y de de confundir es decir se deja de innovar yo lo que siento es eso es entra como una cosa de vamos a hacer que todo esto sea bellísimo por fuera pero nadie estaba haciendo algo nuevo yo estoy pensando en paralelo con algunas este algunas situaciones que se dieron con el acceso a la información después de internet cuando de repente está todo todo al alcance que no hay no hay que hacer este bueno re no tengo que hacer investigación antes yo tenía que ir a una biblioteca y ahora hago titi y ya lo tengo bueno chicos es la diferencia entre otros youtubers que les leen wikipedia y yo que les traigo un valor agregado de opinión wow no bueno pero entienden lo que queremos decir nada no me parece que la comparación es re pertinente pero es aplicado a la música o por lo menos a la industria musical ¿no? es un poco eso y entonces estos avances de tecnología lo que hacen también y vuelvo a lo mismo que con la tecnología de grabación sonar bien ya no era exclusivo de la gente con terribles presupuestos pero entonces de repente las bandas que antes no podían sonar bien y entonces tenían que ser creativas ingeniosas ahora podían sonar bien y todo se aplana todo se aplana es decir cuando digo se aplana es en el sentido de que en lugar de haber así picos y valles picos y valles todo es una gran medianía una medianía que no está mal una medianía de la cual yo tengo un montón de CDs porque el CD es el otro avance tecnológico ¿no? y de nuevo no les estoy hablando más del CD porque está el video del Sofistipop pero que de alguna manera le sacó toda la vitalidad de estas cosas y a ver ahora voy a tener que hacer un par de nombres propios de otra cosa pero piensen dentro de artistas que nos gusta este canal y encantándome como me encanta el disco Notorios de Durán Durán comparen el sonido de Notorios con los discos anteriores ¿no? esa organicidad que tiene el disco donde Durán además estaba en esta cosa de tocar en vivo ¿por qué? porque los Estados Unidos y la Ebay y a ver súper agradecido Durán Durán siguen siendo un artista viable sacando discos nuevos hoy porque encontraban ese secreto para la longevidad que otros artistas que me encantaban no supieron encontrarle la vuelta comercial si se quiere y Durán sí pero bueno nada les doy Notorios como ejemplo un discazo buenísimas canciones pero escuchen el sonido compárenlo con Río compárenlo con Seven y es otro tipo de disco totalmente distinto ¿no? incluso miren voy a ser polémico porque pareciera que me estoy tirando con Nile Rogers y Nile te amo sos una de las figuras más influyentes te dediqué un episodio de mí producido por comparen el sonido del primer disco de Madonna con el sonido de Lake Bergen y es lo que les estoy diciendo es como comparar Río con Notorios ¿por qué les digo esto? bueno porque tanto Lake Bergen como Notorios están producidos por Nile pero bueno había una búsqueda si se quiere de esto ¿no? de sonar bien de sonar orgánico que por ahí no era la más ajustada para esos artistas haciendo un excursus Madonna otra vez escuchen como suena True Blue es una versión refinada del sonido del primer disco no una versión refinada de Lake Bergen Lake Bergen es otra cosa Lake Bergen tiene batería bajo guitarra ocasionalmente un sintetizador es otra cosa es otra cosa totalmente distinta pero bueno les doy estos ejemplos como para que ustedes puedan escuchar de qué les estoy hablando pero al mismo tiempo que les estoy hablando de todo esto que tiene que ver con la música nueva o con la música vieja que revive a partir de Live Aid también empieza a pasar algo que ya había pasado en el cine también un poquitito antes que es esta esta cosa de nostalgia y me resulta gracioso decirlo hoy porque yo les estoy hablando de algo de nostalgia también pero nada más que los que tenían mi edad o un poquito menos pongan los que tenían 40 en los 80 tenían nostalgia principalmente de los 50 esto se ve muchísimo en el cine pero también mucha nostalgia de los 60 y sobre todo de la música de Motown y todas estas cosas que estaban pasando las agencias de publicidad que son el demonio haciendo investigación de mercado encuentran que está este nicho de mercado de nostalgia y entonces empiezan a hacer especialmente la compañía Ledis empieza a hacer unos avisos de televisión en Inglaterra para su línea de jeans 501 que usaban canciones de los años 60 con comerciales filmados medio retro pero con gente bella de los años 80 estos comerciales fueron súper populares y esas canciones utilizadas en esos comerciales de repente empezaron a vender más que los discos contemporáneos de ese momento entonces durante casi tres años porque esto empezó a fines del 85 y siguió por lo menos hasta el 88 todos los meses en el top 10 si no en el número 1 de Inglaterra había una canción de Jackie Wilson había una canción de la Supremes había nada estos mega hits soul de los años 60 que los ponían en el comercial televisivo de Levis y empezaban a rankear y entonces toda esta música vieja música hermosa indiscutible pero básicamente de nostalgia empieza a tapar todo lo demás y también empiezan a aparecer artistas que entonces quieren como capitalizar en eso y sonar un poco retro tengan en cuenta esto junto con los artistas retro que se vieron revivir a mediados del año 85 y el año 86 básicamente había un montón de música que sonaba vieja en la radio alguna porque era efectivamente vieja y apoyada muy comercialmente entonces no era simplemente que la gente iba y los compraba no los bombardeaban con estos comerciales y entonces eso revive estos discos y por supuesto esto lo que hace es sacarle lugar a otras cosas y por supuesto la música pop está muy basada en el éxito de los rankings y en las ventas entonces artista que no tenía una buena repercusión de ventas las compañías discográficas medio que los borraban y muchos de esos artistas nunca se volvieron a recuperar y a ver por ahí no estaban sacando los discos más interesantes del mundo ¿por qué? porque ahora tenían Kurzweil, Simulator 2 y estaban haciendo discos que eran un plomazo y entonces sus canciones no tenían la calidad de una canción de Motown y sonaban igual bueno la gente iba a comprar la canción de Motown pero todas estas cosas ven que van entretejiéndose una con la otra y sacándole dinamismo sacándole chispa por decirlo de alguna manera a la música popular de ese momento y por supuesto les dije las agencias de publicidad son el mal Levis es el mal grandes corporaciones y esto me lleva al punto número 4 que tiene que ver con las personas del mal bueno Richard Branson les hablé varias veces de Richard Branson es este señor que era un empresario inglés sigue siendo un empresario inglés que está viejo pero sigue vivo que funda la compañía Virgin la funda nosotros asociamos mucho Virgin con la música con el New Pop y con la New Wave pero en realidad sus orígenes son de rock sinfónico ¿por qué? porque Branson funda Virgin para sacar Tubular Bells el disco de Mike Oldfield y no solo es eso sino que además Tubular Bells es un mega éxito global y entonces de alguna manera funda esta compañía discográfica Branson durante años es el que se jugó se jugó por la Human League se jugó por Boy George se jugó por los X-Pistols cuando Amy los rechaza es decir un tipo que tenía como el pulso en lo que estaba pasando por supuesto Branson no le interesaba la música Branson lo que le interesó siempre es hacer mucha plata un tipo muy astuto y Branson muy tempranamente les estoy hablando del año 81 es decir al mismo tiempo en el cual Branson estaba sacando The Art de la Human League Branson firma el contrato para la carrera solista de Phil Collins y por supuesto el artista más vendedor de Virgin de todos los tiempos es Phil Collins y Phil Collins más allá de los buenos que pueden ser sus primeros dos o tres discos solistas capitalizó en todo el plomo exactamente es el sinónimo de la música de calidad ¿no? esto que les estoy diciendo no hay disco más Emulator 2 y Kurzweil que los discos posteriores a 1985 de Phil Collins esto además lo llevó a otras cosas es decir también Virgin sacó los discos solistas de Peter Gabriel incluyendo el disco Soul de Peter Gabriel que ¿qué año salió el disco Soul de Peter Gabriel en 1986? y a ver no estoy hablando mal de Soul que es un disco buenísimo pero ustedes saben lo que les estoy diciendo es un disco que suena de determinada manera es más los puristas de Gabriel no consideran que Soul es su mejor momento ¿por qué? porque toda esta cosa de experimentar Gabriel es uno de los primeros en usar el Fairlight y entonces el sonido distintivo de sus primeros discos solistas tenían que ver con experimentar con el Fairlight bueno hay un momento donde no hace falta más experimentar con el Fairlight porque sacas el curso y le haces si ya sé que son vientos reales pero ustedes entienden lo que les estoy diciendo hay una cosa y por supuesto vía la conexión Phil Collins Genesis que es otra de las cosas aplastadoras de la segunda meta de los 80 también pasa a grabar para Virgin es decir Virgin que de alguna manera fue la compañía que le dio impulso comercial al New Pop también fue la que le dio impulso comercial a lo que vino a matar al New Pop porque además recuerden esto Phil Collins Peter Gabriel ya eran grandes hoy son pendejos tal como los pensamos en ese momento pero no eran los integrantes de Durán Durán tenían 24 años y ellos tenían 34 ya eran grandes encima Collins ya se estaba quedando pelado entonces estaba esta cosa de que daba daba más tu tío no voy a decir tu papá que el chico que te gusta ¿no? y de nuevo pueden gustarte más o menos los discos de Gabriel Collins y Genesis de esa época pero hay algo en el sonido comparen esos discos con como sonaba un disco de Ultravox y claramente es distinto es distinto hay otra cosa y entonces Virgin está de alguna manera detrás de todo esto por supuesto Virgin muy poquito tiempo después es vendida a EMI y ya está es decir acuérdense de esto EMI expulsa los Sex Pistols que van y firman con Virgin y bueno nada ahora son la misma compañía es más ahora no la son porque después Universal es la dueña de todo claro y se van todos a la mierda pero bueno porque bueno porque los 2000 fueron mucho peores que en el año 86 pero el año 86 es pertinente para este canal y en el año 86 pasa otra cosa terrible que vieron que yo les hablo New Musical Express Melody Maker Smash Hits en 1986 sale la revista Q ¿qué es la revista Q? Q era una revista de prestigio si bien hay toda una historia de donde salió el nombre Q es imposible no asociarla con Quality y era una revista que básicamente promocionaba a los Dire Straits a los Dire Straits de Brothers in Arms Philips presenta vía su compañía discográfica y su compañía tecnológica el aparato de CD donde podés escuchar este disco que es el disco mejor tocado y que mejor suena y que se yo el enemigo el enemigo total Brothers in Arms sale en el 85 su carrera sigue hasta el 86 pero lo que voy es de repente sale esta revista que exalta este tipo de cosas ¿no? a ver Q se siguió publicando hasta el año tipo 2000 y después fue como cambiando un poquitito pero les doy un ejemplo vuelvo a Madonna Madonna una de las artistas más vendedoras del mundo no fue tapa de la revista Q hasta que salió Ray of Light ¿por qué? porque Ray of Light es el disco de prestigio es la señora Madonna que saca este disco adulto no este disco que es comparable con los de Johnny Mitchell ¿no? porque exactamente ¿no? cuando en el medio Madonna había sacado Vogue ¿no? es decir a esto voy bueno a partir del año 86 el medio que maneja la opinión de todo de la música es la revista Q y la revista Q era Peter Gabriel Elsa de simple red nada Q de hecho medio que tambalea en el momento del house porque era no sabían cómo entender ese idioma y a ver sobrevivió porque obviamente siempre hubo música voy a decir una cosa que parece una pero es música para viejos porque así es como la veíamos el dato duro acá que les tengo que dar en el año 86 yo tenía 17 años ¿entienden? estaba nada la plena adolescencia es el momento donde querés querés lo nuevo ¿no? querés este la innovación y bueno y acá todo como que se recontra a plana y además la revista Q después bueno trajo un montón de otras consecuencias en los años 90 esto es por ahí para otro día sales como una cronología de revistas cosas y cosas cosas que me encanta y que creo que es una de las cosas que más me duelen de la tecnología actual que mató a la revista ¿no? como concepto como cosa como objeto ¿no? pero bueno pasó todo esto y y acabo de decir lo que probablemente sea lo más polémico para la gente que sigue este canal porque yo sé cómo les gusta este artista y a mí también me encanta de hecho les dediqué un video pero están presentes en todo lo que hago que son los Pet Shop Boys ¿qué pasa en 1986? sale Westengars Westengars que de hecho está casi íntegramente tocado en un emulator 2 Westengars son el producto de todo lo anterior vieron que hace un ratito les hablaba ¿no? de Neil Tennant como persona que salió de la Smash Hits Neil y Chris viven y se relacionan con toda esta música pop con el new pop con este primer primer lustro lo refinan y lo transforman en su propia música son Westengars y el disco Please ambas cosas salieron en el año 86 y están todas producidas por Stephen Hale lo mismo que les dije en Al Rogers amo a Stephen Hale tengo un episodio entero de un podcast dedicado a Stephen Hale Please es uno de los discos es más cada año que pasa les diría que es el disco que más me gusta de los Pet Shop Boys amo a los Pet Shop Boys pero los adoro y no les puedo decir que es un ejemplo de música chata porque de hecho ellos lo que están haciendo es traer lo nuevo ¿qué es lo nuevo del año 86? ¿cuál es el pináculo de la música new pop? son los Pet Shop Boys ¿qué pasa? de repente todos quisieron ser los Pet Shop Boys muchos de ellos entendiendo mal la idea de los Pet Shop Boys y muchos de ellos simplemente copiándolos completos esto lo dije en otro video y yo cada vez que lo digo me putean me putean en 77 idiomas pero chicos The Innocence Drazier estaba producido por Stephen Hay no suena a Erasure si yo entiendo que tiene el Little Respect pero escuchen los discos anteriores de Erasure y escuchen los discos posteriores de Erasure escuchen como suenan los discos de Vince Clark históricamente y escuchen The Innocence y The Innocence es un disco producido por Stephen Hay suena más a Stephen Hay que a Erasure y Stephen Hay ¿a qué sonaba? a los Pet Shop Boys y le pasó lo mismo a los Common Arts y miren les voy a dar un dato histórico porque lo sé OMD estaban trabajando con Stephen Hay antes que los Pet Shop Boys o por lo menos al mismo tiempo y sacan el disco Crash que es un discaso que no tuvo el éxito que merecía pero el segundo resurgimiento de carrera de OMD que es a partir de If You Live que es esta canción que está en la banda de sonido de la película La Chica de Rosa 1985-1986 y todo lo que viene después por el resto de los 90 está producido por Stephen Hay suena Stephen Hay suena a ver OMD influencia a los Pet Shop Boys pero OMD termina sonando más a los Pet Shop Boys que a los Pet Shop Boys mismos no me hagan hablar de True Fate de New Order que por supuesto que es del año 87 pero bueno suena más a los Pet Shop Boys que a los Pet Shop Boys mismos de hecho Bernard Sammer Peter Hook lo dijera en su momento es una gran canción es un disco de los Pet Shop Boys claro que es un disco de los Pet Shop Boys intencionalmente es decir vos ibas y lo contratabas a Stephen Hay para hacer esto y después hay un montón de pseudo Pet Shop Boys que salen a partir de ese momento los más que más me molestan son Climmy Fisher que claramente Climmy Fisher son los Pet Shop Boys mezclados con la revista Q y un poco de Phil Collins los tiro ahí pero hay un montón de otros artistas la sombra que hacen los Pet Shop Boys cubre a la música pop de una manera que además no lo terminaron de entender a ver los Pet Shop Boys obviamente tienen el tema del humor de la ironía el componente gay que la mayoría de los otros artistas salvo ellos y los Common Arts porque si eras ligeramente gay te tenía que producir Stephen Hay por supuesto pero después un montón nunca lo entendieron incluso hay una complejidad musical de los Pet Shop Boys que tampoco estaba y de hecho cuando ellos mismos se dan cuenta de esto empiezan a disparar en otras direcciones es decir Always On My Mind dialoga más con Stockagen y Waterman que con Climmy Fisher y por supuesto después hacen su propio disco de prestigio que es Behavior pero que es otro canal totalmente distinto y cuando se hartaron de ser un artista de prestigio sacan Berry que es el ultra pop absoluto es decir los Pet Shop Boys como marcando su propio camino también de hecho ellos que tenían asociadísimos con Hay para Actually que es el álbum que sigue trabajan un poquito con Hay pero después el resto del disco no está producido por Hay porque ellos sabían esa propia trampa era sacar Please 2 no iba a tener sentido y nada esto el malentender a los Pet Shop Boys llevó a de nuevo un aplastamiento a un sonido de de todo lo mismo de todo igual que de todo poco interesante y a ver vengo pensando en este video hace como dos meses y en el medio lo que hice fue escuchar un montón de música del año 86 y hay un montón de música que me encanta y sin embargo hay algo del dinamismo de la de la energía que me falta esperen que me estoy olvidando de algo también que tuvo un efecto similar al de los Pet Shop Boys y que también hay un malentendido ¿por qué? porque tuvimos acá una pequeña interrupción técnica y nos pusimos a charlar con el editor y él me decía como también algo de lo que viene a revitalizar todo esto es el Hip Hop por supuesto que es así tanto como el House pero hay una pata con el Hip Hop que me estoy dejando afuera ¿saben qué disco salió en el año 86 también? salió Control de Janet Jackson Janet junto con Jaman Lewis de nuevo este episodio está auspiciado por producido por escuchen mi producido por Jaman Lewis crearon un sonido nuevo esto se los conté en varios videos incluyendo en el que hablé de Janet que después se transformó en el New Jack Swing que es otra forma sin alma de música pop generada en algo que sí tenía alma ¿saben por qué? porque el secreto de Jaman Lewis en Control pero también en Crash y en algunas otras cosas que graban Crash es el disco sin alma de la Human League se los hablé en el video de la Human League la ética de trabajo de Jaman Lewis era muy parecida a la del New Pop eran instrumentos baratos baja tecnología utilizar cosas medio como dispares para generar el sonido y después arreglar todo con ecualizaciones reverb estudio de grabación y todo lo demás parte de ese sonido sucio ese sonido roto que está muy asociado con Prince pero es mucho más electrónico que el sonido de Prince el sonido de Jaman Lewis cuando otros artistas lo empezaron a hacer con mejor tecnología con los Kurzweils y los emulators nace el New Jack Swing que no tiene esa cosa sucia que tienen los discos de Jaman Lewis es decir una de las cosas vitales y que vienen a renovar la música que sale en el año 86 al igual que Weston Girls es control el malentendido de control lleva a que también la música pase a ser menos interesante ¿no? es como hay algo de base que estaba y no es simplemente a estos artistas eran más inspirados no es un malentendido es un malentendido y les digo el malentendido de la manera en que que lo pienso como psicoanalista también ¿no? el malentendido a veces nos lleva a entender otras cosas ¿no? es como una puerta que nos abre un camino al pensamiento inconsciente entonces muchas veces el malentendido puede llevar a innovaciones pero hay un malentendido que también a lo que lleva es a que sea una especie de teléfono descompuesto donde yo creo que estoy reproduciendo algo pero en realidad lo que estoy haciendo es sacándole todo el contenido vital pero bueno obviamente ustedes me van a decir bueno sí pero a partir de este momento hay grandes momentos no sé sale Guns N' Roses sí bueno pero no tiene nada que ver con la música yo estoy hablando y de hecho lo que trae Guns N' Roses es un poco viene a lavarle la cara a otras cosas del rock que también estaban sonando como es un plomo cuando de repente un disco de heart se consideraba que un disco de heavy metal obviamente hacía falta Axl Rose y a ver a mí me gusta más un disco de heart que uno de Guns N' Roses pero entiendo perfectamente que uno no es un disco de metal y el otro sí no Axl de entrada era sexy era peligroso era sucio pero lo que pasa es que Guns N' Roses no era considerado metal bueno era rock tiene una influencia muy grande del punk pero va por ese lado no es tipo también viene a es decir lo que el house hace por cierta música pop Guns N' Roses lo hace por cierta música rock también y por supuesto todo esto tiene un final mucho más infeliz que es para otro video el último fenómeno pop que suena así prefabricado tal como los norteamericanos pensaban en el new pop que no era prefabricado es Milly Vanilli la caída de Milly Vanilli da pie a las otras dos corrientes que van a dominar todos los 90 que son Mariah y Nirvana a partir de Mariah y Nirvana se generan nuevos géneros musicales nuevas tendencias comerciales pero bueno todo eso ya es en los 90 eso es en el año 93 son 7 años después del año 86 pero no hay año 93 sin que el año 86 aplane todo antes me van a pelear me van a pelear un montón me van a citar discos super valios me van a decir The Queen Is There ya les hablé de Depeche también pero bueno son las excepciones Morrissey en ese momento que todavía no era un conserva de mierda estaba tratando de hacer algo nuevo de hacer algo fresco Depeche como les decía estaban con medio tocando su propio tambor pero igual esto tengan en cuenta por todo lo bueno que tienen Black Celebration y Music for the Mass vean el video de Depeche Depeche a partir de Violet son una banda de rock son una banda para los Estados Unidos si son una banda de rock superior si tienen instrumentos si si todo lo que quieran escuchen la composición de las canciones no les digo escuchen Personal Jesus que es lo más fácil de todo que tiene la guitarra escuchen las composiciones son todas progresiones de blues son discos que podrían ser discos de Led Zeppelin bueno hay otra cosa por supuesto con progresiones de blues Prince escribió Kiss que saben en que año salió en el 86 no es todo malo en el año 86 lo sé pero para la música que cubrimos acá es todo eso y por supuesto de ahí se abren un montón de otras cosas como ya les dije una vez que se despeja un poco la nostalgia que se yo el pop fácil en Inglaterra pasa a ser esto que hay que de New Waterman por supuesto ¿qué pasa con eso? todo vuelve a Kylie pero bueno para Kylie todavía faltan faltan un añito y medio pónganle no sé si no se va a cagar el video pero no no pregunta por grosidad ¿en qué andaba en cantar Eurythmics? sacando discos de mierda claro y Eurythmics saca Revenge chicos les hablé un montón de esto es a ver Eurythmics de hecho se tienen que lavar la cara con Savage en el año 87 porque salió Revenge Revenge ¿saben qué es? tapa de la revista Q porque es quality es en vivo es rockero tiene su origen en el blues hay solos de guitarra todo suena perfecto en un CD es un plomo es un disco de mierda me hiciste acordar mirá mirá lo que hiciste para que me invitan si saben cómo me pongo bueno nada espero cuéntenme espero que este video nada que lo vea mucha gente entiendo que el título 1986 por ahí no es muy atractivo pero busquémosle la vuelta y quiero que me polinizen quiero que me cuenten abajo qué es lo que está pasando si les gustó este concepto de video anual ustedes saben que yo tengo un podcast que se llama 1982 yo siempre pensé que la secuela de 1982 iba a ser 1987 por ahí en algún momento podemos hacer el video del año 87 pero por ahora tenemos 1982 en podcast 1986 acá en video y bueno nada si les gustó el video nos ponen un pulgarcito para arriba se suscriben al canal si no están suscriptos por supuesto este nos pueden mandar un cafecito si les gusta si llegaron acá porque la recomendación de Claudia Piñeiro muchísimas gracias normalmente los videos son así un poco largos y yo estoy un poco enfático pero bueno bienvenidos de todas maneras siempre con cara de culo siempre con cara de culo bienvenidos y bueno nada hay videos para ratos nos estamos viendo nos vemos en el próximo video